Yo tengo, o sea, soy un productor acá a dos kilómetros de este puente y estoy viviendo hace más o menos 30 años aquí en esta localidad de Campo Arde y nosotros lo que estamos pidiendo es, de hace rato, hace varios años que venimos pidiendo la mejora de este puente. No mirando a un sector político, sino queremos que nos den una solución. Esto es un bien para una comodidad, no es para mí solo. ¿Hace cuántos años que está así? Lo clausuraron y pusieron unos tubos grandísimos ahí en esa parte e hicieron un desvío ahora donde está esa casa. Y eso lo hicieron para reparar este puente, pero si ustedes van por abajo y miran, abajo está el problema, usted lo mira acá, está más o menos, como decir, pero si usted mira, lo enfoca de abajo, es un peligro. Hay palos cruceros que están podridos, o sea, esto es un peligro. O sea que estamos pidiendo no que nos hagan un puente de cemento o algo por el estilo, sino que nos hagan, este es un río que está taponado, en la ribera ya está todo taponado. Así que esto lo que nosotros le pedimos es hacer un terraplén acá, paralelo a este puente, hacer un terraplén y ponerle en cierta altura, ponerle unos tubos de un metro de diámetro o algo así, porque esto solamente aumenta cuando hay lluvia grande, esto aumenta. Si no, esto no tiene ni una función este río. ¿Qué significaría para ustedes el derrumbe de este puente? Para nosotros, acá hay productores, hay otros que alquilan acá, que están alquilando frente a mi campo, y ellos lo cargan, o sea, se está haciendo media carga en lo que es equipo así, media carga por el temor de que se rompa este puente. Y acá no hay acceso a nuestro camino, sino que nosotros queramos, nuestras peticiones es que quedamos aislados. No sé cómo lo van a hacer. Acá tiene que pasar un accidente, un tercero tiene que tener una pérdida de un camión. Nosotros, digo, nos guarden y nos libres, que no haya una muerte acá, póngale de un camionero que caiga acá, pierde todo su camión, póngale. Nosotros si estamos transportando una carga, nosotros vamos a perder la carga acá en este río. Y nosotros, nuestra petición es no llegar a ese extremo. Estamos en solución todavía, está transitable todavía. Nuevamente, digo, la producción, los productores, digo, afectados por faltas de obras, que es lo importante, ¿no, diputada? Bueno, esto que él planteaba, el señor, digo, de quedar aislados. ¿Hace cuánto tiempo ustedes vienen reclamando por este puente, presentando notas o haciendo la gestión para que por fin se los escuchen? Bueno, acá los productores nos comentaban, cuando solicitaron también el apoyo, que se presente nuevamente en el Consejo Deliberante el pedido para la refacción de este puente. Ellos vienen hace años presentando notas de pedido, con la misma nota que los vecinos hicieron, fundamentando la cantidad de familias que se ven afectadas en la colonia, justamente por las condiciones en las que se encuentra este puente. Volví a hacer el pedido en el Consejo Deliberante, y me respondieron que tenían que hacerse cargo vialidad. Se hizo la gestión, se llamó a vialidad, ellos se comprometieron a venir a refaccionar el puente, y hasta hoy en día no vemos que esto haya cambiado. Así que nuevamente los chicos volvieron, los concejales volvieron a hacer el pedido para que se refaccione este puente, y volvieron a contestar que esto le corresponde a vialidad. Entonces solicitamos a las autoridades que le corresponde, que se hagan cargo de la refacción, debido a las condiciones en las que se encuentran, y lo que esto significa para las familias. Como decía este señor, el aislamiento que tienen, y sobre todo si no pueden pasar su producción, que es de lo que ellos viven, de lo que ellos producen, y de lo que venden para poder vivir en el día a día. Sabemos la afección que esto significa para las familias, y pedimos a las autoridades que se hagan cargo y responsable de esto, antes de que sucedan otros acontecimientos, como bien decía él, o que ellos pierdan, que sería lo mínimo, que pierdan su producción a que pierdan la vida. ¿Por qué hace tiempo ya no se está tratando la solución de por lo menos prever o proyectar un posible arreglo de este puente? El reclamo es un reclamo, ya que de varios años, de gestiones anteriores incluso, y lo que pasa es que nadie se hace cargo, entre Vialidad y el Ejecutivo y el Consejo de Liberantes, dicen que no le corresponde, o que es un tema de Vialidad, pero tampoco hacen, ellos insisten tampoco a Vialidad, como para que vengan y revean la situación. Pero bueno, ¿cuánto tiempo más, consejales le pregunto, ustedes temen que esto tenga que transcurrir en el tiempo, sin que nadie se haga cargo y venga a refaccionarlo? Y mirá, siempre cuando se solucionan las cosas, cuando pasa algún tipo de accidente o alguna cosa, ahí es cuando se toman las medidas. ¿Están esperando lo peor? No, nosotros no estábamos esperando lo peor, pero lo que voy es que siempre toman medidas cuando pasa un accidente o pasa algo grave, ahí todos salen a preocuparse por la situación. Esto pedido ya estaba hace mucho tiempo, ya cuando Carla estaba de concejal, y ella lo había pedido, y es como vos decís, nosotros los concejales tomamos el pedido de la población, en este caso los productores, llevamos al consejo, los gestionamos. ¿Quién tiene que seguir eso? El Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Donde ahí empezamos el tiro y afloje, como quien diría, no porque se encarga de vialidad, pero bueno, si el Ejecutivo tiene el contacto directo con vialidad, o la provincia, y bueno, que se encarguen de hacer estos tipos de arreglo que tienen. Porque como decía el productor, esta es la única, el único puente, o la única ruta que tienen acceso a ello, no hay un paralelo. Entonces, ¿qué pasa si esto se rompe del todo? No tienen, van a quedar aislados totalmente del otro lado, como pueden observar, del otro lado tenemos la ruta también, que también otro pedido que hacemos es, que es muy angostita. Acá en este puente, precisamente, pasa un solo vehículo, por ejemplo. Y en la ruta también, o sea, también se podría limpiar los costados, digamos, porque los productores tampoco están en condiciones, hoy, de poner un tractor, o de poner combustible de su bolsillo para poder limpiar. Entonces, todas esas gestiones también le corresponde al Poder Ejecutivo. Nosotros, legisladores, proponemos, quizás decimos, pero nosotros llevamos la inquietud de los productores. Pero también necesitamos a que la otra parte también gestione y que se pongan a hacer las cosas. Eso nomás es lo que exigimos y pedimos ahora, el arreglo. Porque vuelvo a repetir, y voy a ser exigente en esto, a que se rompe el puente y las personas quedan aisladas. Conocemos productores que están del otro lado, que son docentes, se van todos los días a la ciudad de Villa, a la localidad de 213, y ¿qué pasa si se rompe el puente? No van a trabajar. Entonces, hay una multitud de cosas que van a quedar paradas, varadas, y bueno, eso es lo que exigimos, una respuesta inmediata, una solución inmediata para que puedan solucionar estas cosas.